Más de un año sin sus presentaciones habituales, la peña campesina Luis Gómez vuelve a su escenario habitual. Con tres frecuencias en el mes, agrupa amantes del género en Cumanayagua. Esta peña primeramente se hace para rescatar las tradiciones campesinas. Imagen este pueblo que es de tradición campesina. Talentos locales se reúnen en el espacio que por más de seis años defiende la tonada, la décima y el punto. Se hace tres veces al mes, el primero, el tercero y la última semana es de un grupo profesional que viene a tocar. Esto que tú viste aquí es el fruto de talleres de repentismo que se realizan en la Casa de Cultura y el fruto de este niño, Carlito, que es un excelente tercero allá y que va a ser un orgullo para este pueblo. Es la joven generación amante de la música campesina partícipe del encuentro. Bastante bueno, la verdad. Me gusta mucho la música cubana y campesina. Me prepara y es una música que me encanta. Me gusta mucho, la verdad. Y disfruto mucho de chocarla. Momento de rescate de tradición. Espacio para defender un género que acompaña al hombre del campo. Guillermo Martínez López, Notisur.